hoy estamos con Tia Juarita y Shubiko que nos va a enseñar muchas cosas como montar montar caballo y sacar leche oiga montando no duele piernas o sea duele ojalá que no duela vamos vamos así hola esta es mi primera vez hablando y tia Juanita que está haciendo aquí componiendo caballo para ir vaciar y a ver a mí ande llevando ya bueno a ver qué está haciendo pero ahorita ahorita estoy componiendo el caballo estoy ensillando y cómo se llama ver su caballo este es chiquita Juanita ya ve si mi nombre me hizo eso cuantos años tiene su caballo ya dos años y medio tiene hasta cuantos años vive su caballo el caballo vive hasta hasta 30 años también ya ve a ver cómo hace enseñe enseñe que está haciendo ensillando dice en la lluvia no sabía ese es un poco poco que también ya yo vi cómo venido enseñándose así se enseña yo mandé enseñar arriba estaba el caballo y venido así ve así como amarramos con nuestra pulgada ya ve así ve duro duro para qué costa tia Juanita ves cuéntanos ese pero a mí me hace feo cuando monta no ve así así a dir me gusta pelo amarradito y le llevo ve cómo va va a ir mejor hoy toca coste de cabello diga costar la cabina tia Juanita sabe cortar hay que ajoanar saben decir no es cierto si todo para montar nubes de este no estaba montando tia Juanita ahí estaba botadita es el 8 el cambio del otro y el de abajo si está bonito ah el 8 si está bonito y quien le coste al 8 yo ay cuida ahora si voy a montar el caballo caballero robador ahí está chubico hola dijo a ver a ver ay no a ver el primer paso cuál es el primer paso el primer paso es meterse el pie vamos metiendo el pie luego patas al otro lado ay no y se va corriendo es que no da mis pies pero ahí es ah no si da si da si ahí está parece que si está ahí está bien no si está ahí este es el freno estos son los estrellos estos de aquí ya a ver cuál cómo manejo el freno de mano este es dirección para la derecha usted solo tiene que hacer esto por allá es para la izquierda así ya Juanita va a ser mi guía no crea que solo así nomás va a ir no de aquí tiene que ir como siempre que se sale un caballo tiene que ir la raba con las vacunas en serio ya va a ver esta experiencia ay dios mío bueno aquí ya estamos con tía Juanita ahí está tía Juanita ya lista para irnos ¿a dónde vamos tía Juanita? para cerro ya ves para cerro para cerro de su te estamos yendo ve en esa altura tenemos que subir en caballo allá allá ve allá tenemos que ir las dos en caballo despacio pero seguro no sé qué tía Juanita yo sé que me voy al vuelo yo no no yo voy despacio no más yo no tengo tú que quito a mi novio ya viste que cuando quita es porque quiere algo ya no sí 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 yo estoy en todo jajaja vamos choco es despacio no más chico 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 ay estamos yendo por aquí con la tía Juanita sabe belleza malgrinza ella misma aparece el chusalongo ya Juanita aquí hay chusalongo o no? chusalongo sí hue chico si build chico ag chico y aquí hay chico hay chico llvo chico venimos de ahí de ahí venimos muy bien si por cuantos años ya montando 5 años yo aprendo montar y a ver ahorita tengo 5 años que ando montando en la cama y no hago montar eso y se fue en consejo y dice yo monto no que me monte no monta y a ver 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 es que por montar duele si es que por montar duele si y a ver y a ver y a ver y a ver por eso ya es que ya pasa no más dolor de las dolor de la changuita dolor de la changuita y a ver bueno les comento en sí la experiencia de montar les comento que que bueno te vas que no he montado caballo en donde está doliendo la entrepierna y a ver y ahorita venimos dando es el 4x4 de tía juanita es el 4x4 de tía juanita me quedo doliendo pero quiero un caballo bueno ahorita tía juanita viene dando comida agua los toros dando los toros ahora vamos pegarse un cucayo un cucayo y ajo de traer lluvico allá está una cocinerita haciendo papas con cuy que van a comer no no era papas con cuy para que la verdad y ahora ushco ushco chao por qué se acuesta así tía juanita está con cuy misón ah pero no sabráis corriendo no, no hace nada ah tía 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 a ver acabamos ya de llegar con tía juanita estuvimos viniendo desde arriba de ese cerro de ahí ahí estuvimos entonces ahorita ya nos vamos a ayudar a a tía juanita a sacar la leche y ver cómo han sabido hacer todo esto ya nos vamos a conocer la casa y las vacas de tía juanita así que acompáñenos vamos ya bueno hemos llegado a las propiedades y tía juanita ya está empezando a a sacar la leche tía juanita capes la leche capes la leche capes leche a mí le enseño ya pero ya no hay esta vaca ya otra y ahora yo manejo la otra vaca ya 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 como se maneja a ver enséñame cómo maneja la vaca de una a quién a la domitila qué es domitila este es domitila a ver a ver enseña enseña primero es hacer una pausa para hacer las veces inicio de espacio publicitario primer paso calcular sabes que podemos calcular no aquí no como procesos de mantequilla aquí calculamos si la vaca va a cagar o no por qué porque puede cagarse en tu cara a ver la base le va a primer paso segundo dos vueltas por seguridad por si acaso da en la cara vamos a ir con dos vueltas más como puedes ver ya está queriendo orinar ya ahí tienes que apurar esto Este es el primer paso, se llama Amanías. El segundo paso es hacer chuta al ternero, al becerro. ¿Qué es hacer chuta? Es hacer mojar las tetas para que baje la leche, obviamente. El otro, quinto paso es calcular si no te aplasto la vaca. Y el otro sexto paso es bajar al ternero. Y ahora si viene esto, miren. A ver, enseñe, enseñe. Esto hay que hacer chuta bien, vamos a ir. Ya, a ver. Así es lo saca de leche. Qué experto, chubico uno, nada, a ver si yo, deje para hacerlo. Así es que para todos los que nos están viendo, así es que yo te puedo acordeñar esas uvres, baby. Ay, nos vives de estrés. A ver, déjeme. A ver, déjeme. A ver, déjeme. Ahora sí, damos paso. A ver, déjeme. Sí, ahora tendrá ahí la cola para que no... A ver, déjeme. Venga, déjeme ahí. Bien ahí. No, déjeme. De una traje. Antes yo sabía... Sacabella. Ay, no voy a orinar. Y así es como está llenando todos los días la leche. ¿Desde a qué hora a qué hora? De... Bueno, tenemos dos horarias. El uno en la mañana y el otro en la tarde. En la mañana es desde las... Si queremos salir pronto a la ciudad... Uy, uy, uy. Es de las... Desde las cuatro de la mañana. Cuatro en punto de la mañana ya estamos en las vacas. Y en la tarde es más o menos a las tres, tres y media. Si tú hiciste tarde en la ciudad viendo a tu mocito... A las cuatro. Porque tenemos que entregar a las... Cinco a las seis de la tarde. ¿En serio? Si tienes que ir por allá ya sacando más vacas. Ay, ay, a veces. ¿Si puedo o no puedo? La pregunta de... De esto, la pregunta preguntona es... ¿Cuánto tiempo se hace en cada vaca? Yo en cada vaca me demoro máximo un... Será un minuto. ¿Un minuto? ¿Por qué un minuto? Puede ser una... ¿Te gustan los deñes? Si. Me encanta. Ya, pero no se ha quedado. Yo vengo. Yo que voy a... El techo para el otro lado. El techo para el otro lado. Mita. Mame usted dice que se va sacar rapido la leche? Sí. A ver, demuestren cuáles segundos haces. Yo hago cuarenta minutos. Ya. Segundo. Segundo. Segundo, un segundo. Ya. A ver, deje ver. Pero solo así. Ya. Ya, pero queremos ver, queremos ver. ¿Sabe apuñado? Ese sí, sí. ¿Qué es ese? ¿Algo otra cosa se va? ¿Sabe apuñado? No, otra cosa no. ¿Pescuezo de gallo? ¿Ese no se apuñado? No, pescuezo de gallo no. ¿De la gallina? De ese tal vez. ¿De la gallina? ¿Cómo sabes? ¿Comes no? ¿Rico es no? ¿Rico es el pescuezo, diga? ¿Rico es pescuezo o no? Conversa, pero... Pero creo que sí. ¿A usted sí le gusta o no? Pero gustaba, ahora ya no. ¿Por qué ahora ya no voy? Ahora ya no tengo, pero gallinas, por eso ya no voy. ¡Jajaja! 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 ¡Sí! ¡Jajaja! 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 ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Y ahora sí! Y este es el proceso de Juan Lecho y Lecho. Bueno. A ver. Hay dos procesos muy importantes. Este es el semi, el antes... Bueno, sería el... Sí, el antes. Sí, ya. Porque en donde vamos a entregar, en un centro de acopio de la comunidad, ahí es... pasa por otro proceso de cernimiento. Sí, sí, sí he visto, sí. Exacto, vamos a ir. He visto a muchos lugares. La tela es para que no pasen las impurezas. No pasen las impurezas. No pasen las impurezas. No pasen las impurezas. Las hierbitas antes, sí. Porque... Yo creo que por más que se haga, o sea, si quieres sacar limpio, no hay como. Verdad es. Porque en el campo vuela las hierbas, el polvito y entonces ya caen sus pareces. Esta tela es bien... Ya saben. Ya saben a todos. Aquí, ese de aquí, hace que no pasen todas las impurezas. Las mentiras. Las mentiras de ella. Esta hace como un... Y así es como queda la leche. Limpia. Está limpia. Está limpia. Está con mi conciencia, bien limpia. Ya, ya, ya. ¿Qué sabes? Y así es como va llenando. También se va a llenar y hay que ponerla en la otra cantarilla. Esta también está... ¿Cuántos litros llevas? 30. ¿30? 30 litros. ¿Cuántos litros entregan ustedes? Eh... A ver... 60, 60... 6, 6, 12. Estoy calculando bien mis matemáticas exactas. 123. Sí. Sí. Qué hay que mudar a las vacas. algo importante es que aquí no tienen con sogas ni nada porque tiene aquí con una cerca eléctrica a ver la prueba en la prueba de ella sólo es con pila si es mujer mujer o aguante no si coge si tiene un vuelto y medio eso lo compila y está la máquina por ahí está a ver cómo demora y ya comen ellos y ese es el proceso luego de esto ya esto ya van a comer las vacas y ahora hay que llevar la leche vamos a llevarla vamos a llevar la leche comentó algo importante desde aquí vamos a llevar cargando ya no con el caballito no hay que maltojarlo como dice chubito entonces quién va a ir remarcando a ver esa música tru 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 musculoso aquí ves piernas al hombro baby no se ressa no noука ya esta lleva su rico yo le hago esta aqui me retapa los huecos bien hecho este es el proceso mira ya está lleno vean piensa que no está lleno alce 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 es bien grase Se moja su criado con chitos. ¡Qué puro mágica! Esto es puro mágica. Ya sé que es hecho, Rafael. Va a ser una carrera de... A ver lo que me dejaron. ¿A cómo está llegando ya sacando la leche ahora si nos vamos al centro de acopio? ¡Sí! Claro, pateamos nomás. De hecho, de que está a front lejos, por eso nos transportamos el carro. Hasta abajo, miren, miren, miren. Abajo, imagínate. Pero en caballo, si vamos en caballo, sí se hace media hora, ida y vuelta. ¿En serio? Sí, media hora es eso. Pero si vas rápido, rápido. Y si es que ya mismo está creyendo. Vamos ahora sí a dejar la leche. Tocas, 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 tocas. ¡Caral! ¡Arriba, uno, Puma! ¡Anda, Alfredo! ¡Qué fuerzas! ¡Y esta también, bro! Estamos llegando al centro de acopio. La gente ahorita llegando ya con la leche, entonces vamos a dejar ahí toda la leche que queríamos sacar. ¡Mira, vamos! ¡Mira, mamá, madre eterna! ¡Somos tus hijos del vientre! ¡Mira, mamá, madre eterna! ¡Hijos que te alaban siempre! ¡Mira, mamá, madre eterna! ¡Somos tus hijos! dígame, le gusta, pero no tiene algo aquí, gustaba yo tenía más especial, pero solo chupunoche, este caramelo digo, por eso yo tengo chupete, chupete con dos algo, a ver de aguarita, a cuánto está la leche aquí, leche, ¿m finished?, ¿m, no, todo?, de leche, ¡Dos mil seiscientos, dos mil setecientos?, no, no quincena, no no ¿cuántos de su señorita?lockos de su señorita, ¿cuántos de su señorita? No, no, ¿cuánto pagarán el trazo? Ah, así dígame. Y en ese salario. 45 centavos. Una pregunta más. Aquí solo hay mujeres manejando carros. Por ejemplo, ahí va a pasar una. Ahí va a pasar una, ahí va a pasar una. ¿Y por qué? Porque no tiene marido. Tenemos que coger el volante. Uno mismo, uno mismo. Ya ve. ¿Algun de ellas son viudas o no? Claro, mi madre no es lo que va pasando. Ella misma maneja a veces. ¿Y qué pasa con los maridos? Maridichos. Mi hermano era el... ¿Por qué? Tomó batraguito y el... Hijo de Dios. ¿Entonces tú también sí sabe coger? Yo, claro. El volante. El volante apuñando tuerzo, pero no. No juego así. Furros, mujeres pasan aquí. Tía Juanita y Shubiko, muchísimas gracias por darnos esa... Darnos ¿qué digo? Por abrirnos la puerta y poder grabar todo en sí lo que hacen aquí. ya sabes que aquí abrimos de todo no es cierto, duro es la campuna duro, duro, imagínense venir cargando sacaleche en la mañana y en la tarde imagínate, montas en el caballo montas en el caballo y vendas chuchito así que bueno, yo voy Chani y nos vemos en otro video